Hoy llega al canal un móvilazo que si no te digo que lleva el Snapdragon 870 pensarías que es un gama alta Hoy conocemos en profundidad el gimbal atado a un móvil como es el caso del Vivo X60 Pro Comenzamos Hace unos días subí aquí en el canal el unboxing e impresiones Si lo han visto dejo por aquí arriba el vídeo Y en primer lugar pues comenzamos con el apartado estético que sigue la línea de ese Vivo X51 del año anterior Que ya en lo personal me encantó en cuanto a diseño, en cuanto a acabados, en pantalla Y este pues sigue ese camino La verdad que en cuanto a estética ahí podéis ver el color gris oscuro Que depende como incida la luz parece un color u otro Y la verdad es que es hiper fino Fijaos también incluso que parece un color azulado Y la cámara no sale prácticamente nada del chasis Y más aún cuando le pones la funda que es así un poco rígida Que es así el estilo también bumper que solo cubre las esquinas Pero que cuando la pones también tiene un pequeño reborde en la cámara Para protegerlo lo máximo posible sobre todo de caídas Que es donde más protege esta pequeña funda rígida transparente En cuanto a las cámaras 3, que en este caso creo recordar que perdemos una respecto al X51 La principal de 48 megapíxeles Tenemos un angular y un retrato de 13 megapíxeles Y también la frontal que está perforada Pues es de 32 megapíxeles justamente en el centro No voy a hacer ningún apunte en cuanto a la cámara Porque imagino que ya en el canal habréis visto un vídeo en profundidad de las cámaras Y si no lo veréis próximamente Te dejaré por aquí arriba el vídeo Para que no te pierdas nada de cómo se comporta este gimbal 2.0 Para mejorar muchísimo la estabilización de vídeo sobre todo Y quizá por aquí os deje alguna fotografía para que veáis cómo se comporta Pero lo tenéis como digo por el rincón de China En cuanto a estética pues es un móvil que como digo Nos recuerda mucho al X51 Es bastante simétrico porque tenemos curvatura en la parte trasera Curvatura en la parte frontal Fijaos en la curva Que no he tenido ninguna posición extraña Ninguna cosa rara al moverme por toda la interfaz Como veis una pantalla súper bien aprovechada Y la verdad es que lo que más me gusta sin duda es El agarre, los materiales, cristal, aluminio, premium Bien integrado y además es súper ligero Y muy fino, muy agradable de llevar en el día a día Y para que lo veáis El grosor tan solo 7,5 milímetros Y si lo dejamos sin la funda 178 gramos con la funda No llega ni a los 195 Además en la pantalla también os encontramos Lo que es la huella Que no hace falta que salga la imagen para poder poner el dedo Simplemente pues dejas apoyado Quizá para mi gusto está un pelín bajo Porque no es una forma, no sé, natural De agarrar el móvil tan abajo Porque se te puede resbalar incluso Aunque el móvil en sí no es nada de resbaladizo Pero como digo la huella va bastante bien Además esa imagen que hay de desbloqueo Pues también se puede cambiar desde el menú de ajustes También en la cámara frontal nos encontramos El desbloqueo es bastante rápido El día funciona fugazmente La verdad de noche lo que va a hacer es usar El propio brillo de la pantalla para desbloquearlo desde ahí Si tienes el móvil muy cerca de la cara Te va a desbloquear Pero si no como es normal Pues no va a desbloquear tan bien como de día Uno de los puntos que me tiene enamorado Sin duda es la pantalla Con esa ligera curvatura Que lógicamente cuando ponemos un fondo en color blanco Pues aparecerá ahí un mínimo sombreado En color verde, grisazo Pero bueno prácticamente ni se aprecia Cuando la miras de frente Y esta pantalla es 20 novenos Que perderemos algo de información Lógicamente al agrandar el vídeo en YouTube Pero buenos ángulos de visión El táctil se comporta súper bien Y luego el tema del brillo Que es uno de los puntos también importantes Tenemos un brillo bajo Espectacularmente bajo Y el brillo alto es súper alto Se ve muy bien en zonas externas Además el brillo automático se regula perfectamente Y los niche Que es algo que a muchos nos gusta saber Pues tenemos 1300 Que no está nada mal Además como es normal Pantalla a 120 Hz Que esto no corre Sino que vuela Fijaos Me voy a meterme por ejemplo en Twitter Haciendo así un poquito de movimiento Sexy hacia arriba y hacia abajo Me meto los ajustes Pantalla y brillo También se puede poner por supuesto El tema oscuro o el tema blanco Para que lo puedas apreciar Para que veáis como está de bien aprovechados Los bordes Por ejemplo aquí noto Desde esta perspectiva Un pequeño sombreado así en vertical En la curva en color gris Pero brillo adaptativo También el giro de pantalla automático Colores de pantalla estándar Profesional El brillo Regular la temperatura La barra de estado Y algo importante como es La velocidad de transición De actualización de la pantalla 120 Hz Que yo siempre lo he trabajado así Otra cosa importante Es que tenemos el Widevine L1 O sea que en aplicaciones Como Amazon Prime Video O Netflix Se va a ver en alta resolución No como pasa a veces En Xiaomi Que aunque tenga el L1 No se va a ver en Amazon Prime Al menos en HD O en 1080 Aquí sí Esta parte la hago de nuevo Porque no se me ha grabado antes Correctamente Y es que solo tenemos Ese único altavoz No hay ninguno En la parte de arriba No hay ninguno En el auricular Y este precio Pues es algo que no se entiende Porque ya muchos móviles Hoy en día En la gama media En crónica incluso Pues lo tienen Aunque no suena nada mal Suena bastante alto Y para ello Voy a poner una canción La de Heroes 2 Night Pero le falta eso Un doble altavoz Que justifique Ese precio Un punto crítico Hoy en día En los móviles Sin duda Es la batería Aquí En cuanto a números Parece que no es muy alto 4200 mAh Cargador y cable Incluido la caja Es de 33W Se carga al 100% En tan solo Una hora Y cinco minutos Al menos Cuando hice yo La prueba Con mi cronómetro En mano Y siempre con el modo oscuro Los 120 Hz El modo de brillo opuesto Alternando entre 4G Y el Wi-Fi Aunque tirando un poquito más Quizá Del Wi-Fi Para mi uso diario De aplicaciones Tampoco sin exigirle Mucho a nivel de juegos Os siempre intento daros El mayor número de datos Para que veáis Como ha sido mi uso De este terminal Pues aquí tengo Algunas capturas de pantalla 3 horas y un minuto Pero esto Fijaos La autonomía que me quedaba El 43% Esto simplemente hice una prueba Para compartirlo por Instagram Creo que fue Pero de normal Aquí tenemos otra captura Que esto no sé Si a las 5 y 21 Me quedaba el 5% de batería Y unas 6 horas y cuarto No está nada mal Estas que tienen un poquito más De 6 horas Tiene un poco de truco Porque por la noche Me gusta acostarme A las 12 de la cama Ponerlo en modo avión Con el Wi-Fi O ir por mi podcast O también incluso Algún video de YouTube Estoy media hora así Oyéndolo Lógicamente va a gastar Al comer de batería Pero también Os doy ahí el dato Y otro ciclo de carga Ahí lo tenemos A ver si se pone la hora Bueno este es el mismo de antes A 120 Hz Velocidad del reloj No sé por qué se pone ahí Oscura la imagen Esto es del Antutu Que ahora lo veremos Otro día Este es el uso normal Unas 5 horas y media 6 horas Con uso normal Está súper bien Ahí estaba al 3% También A 120 Hz Otra captura de pantalla 6 horas y 50 minutos Es el día Que más me hizo Sin lugar a dudas Ahí también tiré Algo más de Wi-Fi Pero la media Con uso normal Con el 4G y el Wi-Fi Se puede establecer Perfectamente entre 5 horas y media Y 6 Que no está nada mal El otro día Hablando en el podcast Con Alejandro Aquí en el rincón de China Que lo puedes buscar En Spreaker En Spotify En Google Cash En cualquier plataforma Pues hice como mi top 3 De las mejores capas En mi opinión De software Esto es mi opinión No quiere decir que sí Sea verdad O no Simplemente es lo que me parece a mí Pues en primer lugar Puse la de Vivo Fan Touch OS Y es que es personalizable Pero con cierto toque A Android Stock Es muy versátil Muy personalizable Es muy ágil Y personal me encanta Después pondría Oxygen OS Y luego One UI De Samsung Y luego ya pues Samsung Y las que vienen después Yo creo que en cuarto lugar Estaría seguramente La de Realme Pero como digo Es una capa que me encanta Y va súper bien Tenemos también El box de aplicaciones Que ya he visto anteriormente Cuando he probado la pantalla No tenemos tampoco Aplicaciones chinas preinstaladas Yo tengo por ejemplo En carpetas Todo organizado Mis aplicaciones Que uso en mi día a día Y los ajustes enteros Tenemos todas las opciones Entre ellas Como he dicho antes También poner el modo oscuro Lo voy a dejar así En modo oscuro tal cual También pues el tema De efectos dinámicos Puedes configurar prácticamente todo Por ejemplo El efecto de iluminación ambiental Esto viene muy bien Si estás oyendo música Pues cuando está la pantalla En stand-by Que te voy a poner Por ejemplo Voy a abrir Spotify Voy a elegir por ejemplo El podcast de aquí Del canal Del rincón de China Voy a subirle un poco de volumen Apago la pantalla Y como veis Se iluminan los bordes Si le quito el volumen Como veis No va Pero si lo pongo Pues se ilumina En el color Y te da súper chulo Y esto viene genial Para ese tipo de cosas Además de eso De música Puedes elegir Las aplicaciones De YouTube Music Efecto de iluminación Para la música Que forma quieres La verdad que todo esto Pues incluso para llamadas Notificaciones Para el WhatsApp Para el Telegram No tiene el led de notificaciones Pero tiene esa forma De iluminarse los bordes Para que sepas Que tienes una notificación Depende del color que hayas puesto Porque ya sabes Que es una cosa u otra Luego también tiene algo Que no he entendido todavía Es que realmente Tiene 12 GB de RAM Y luego como tres Que te van a aportar Algo más de fluidez Algo más de potencia Más de extra Para moverte Por todo el entorno Ahí veis que pone 12 más 3 GB La ubicación El modo ultra juego Para que te permita Jugar con una mejor experiencia Sin notificaciones Para que te mejore El rendimiento Esta es una Dragon 870 Y bueno también Por supuesto Los gestos O los botones virtuales En pantalla Que esto ya lo habéis visto Enteriormente Que esto es muy funcional Y ya por último Este Vivo X60 Pro Con esta versión de Android Y esta versión de 256 Todo ello con Android 11 Y otro punto quizá En relación al precio Que puede ser negativo Para muchos Aunque el móvil Va muy muy bien Se puede decir Que es un gama alta Baja O un gama alta Premium No sé como quieras llamar Pero aquí tenemos El Snapdragon 870 Claro en relación al precio Pues a mucha gente Esto le puede chocar bastante Tenemos 12 GB de RAM Ahí es nada Y 256 GB de memoria interna UFS 3.1 No se puede extender Pero es la única versión Que al menos llegará A Europa Funciona muy bien Los tiempos de carga Al abrir aplicaciones Al abrir cualquier juego Aquí veréis seguramente El Call of Duty La verdad es que no se laguea No he encontrado tirones Por ejemplo aquí voy a abrir El Twitter También el Instagram No soy muy partidario De los gestos La verdad Pero como esta funda No cubre el lateral Pues al desenvolverme Por los gestos Que es el retroceso Pues entonces no me molesta En exceso Y me gusta ponerlo así Porque como la pantalla Está redondeada Pues no me raspa nada Hay cosa que me gusta A diferencia de que Cuando llevas el móvil Con la funda Que si los gestos Te puede llegar A entorpecer Pero como veis Una buena fluidez El tiempo de carga Como digo De aplicaciones Y todo esto En AnTuTu Que ya habéis visto anteriormente Se traduce en 710.000 puntos Que digamos Un rendimiento Bastante elevado Para moverlo Prácticamente todo Y ya otras cosas Que no ha tenido problema El GPS A GPS GLONASS Y Galileo Conecta con muchos satélites Y con el Google Maps Sin ningún problema Tenemos el Wi-Fi dual Con buen alcance Buena subida Buena bajada Perfecto Al igual que el Bluetooth 5.1 También el 4G O el 5G Aquí tengo que decir Que en mi caso personal Como el 5G Con mi mirador móvil No funciona O es fake Pues lo tengo desactivado Simplemente para que trabaje A 4G Y por lo tanto También así ahorro batería Por lo demás No tenemos el ya de 3.5 Tampoco hay radio FM Y si el NFC Para pagar con nuestro móvil En definitiva Un móvil que en lo personal Me encanta En fluidez En pantalla En diseño En batería Incluso Si que es verdad Que para este precio Que voy a decir Pues quizá Un doble altavoz Y un mayor hardware Por ponerle algo Y justifique quizá El precio Pues lo haría Una mejor opción Pero actualmente Al menos de forma inicial Se va a poner en 799 euros Esta versión de 12 Y 256 Imagino Que con el paso de los meses Pueda bajar Y sea una opción Más interesante Este X60 Pro Y nada más Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Si es así Me puedes dejar algún like Que siempre es bienvenido No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Y te espero En el próximo Hasta luego No olvides suscribirte al canal